En este corto tiempo de vida que tenemos con el negocio, ya es mucha la gente de San Carlos que se ha acercado, es más, tenemos una chica que está trabajando con nosotros también, que es de ahí de San Carlos, y bueno, si bien tuvimos que padecer un poco lo que padecieron todos los que están en el mismo rubro que nosotros, bueno, la venimos piloteando como podemos y poniéndole hombro y no vamos a aflojar ahora, porque realmente, bueno, con todo lo de la pandemia hubo momentos y estamos otra vez en un momento un poco complicado, pero bueno, gracias a eso, a la gente que nos apoya y que viene y que podamos seguir laburando, bueno, esperemos que esto pase lo más pronto posible. Marina, te hablaba fuera del micrófono y lo felicitaba por el buen gusto desde lo arquitectónico, desde el diseño de mesas, desde todo el mobiliario, hay mano de obra local. Sí, 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 obviamente, bueno, más que nada el arquitecto Luis Donadío, que fue el que me ayudó, digamos, a lograr todo esto, y bueno, la idea era hacer un bar, resto, vinoteca, algo distinto, algo que no se vea, digamos, en otro lugar, y bueno, creo que lo logramos, y bueno, el buen gusto, que particularmente a mí me gusta todo este tema, el tema de decoración, bueno, lo pude plasmar, digamos, en el local. ¿Y está en un lugar céntrico, estratégico? Sí, sí, está, digamos, de la plaza en diagonal, en diagonal, así que estamos en un lugar también muy estratégico, de mucha circulación, así que bueno, sí, la verdad que muy buen lugar. ¿Y apunta a gente joven, a gente de mediana edad, a los adultos mayores? Porque cada vez que venimos encontramos una amalgama de edades. Mira, la idea era abarcar el sector, digamos, como somos gente, digamos, no somos viejos, de nuestra edad para arriba. Nos enfocamos en esa clase de edades, pero bueno, no había para chicos adolescentes, y la verdad que ahora el abanico es grande, enorme, enorme, de adolescentes hasta gente grande. Así que sí, 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 sí. ¿Y cuáles son los días que están trabajando, Sergio? Bueno, nosotros estamos de martes a domingo, y después los lunes tenemos cerrado, bueno, porque es el día que nos tomamos los gastronómicos en muchos lugares para descansar, para reponer un poco de energía. Así que de martes a domingo, y bueno, viendo semana a semana, los horarios que nos permite todo esto de que estábamos hablando. Hoy por hoy estamos en un momento en donde abrimos a las 8 y media de la mañana, después a las 12 y media, una de la tarde hacemos una pausa, como en todos estos lugares, se hace la pausa, y arrancamos de nuevo a las 4 de la tarde, hasta las 7, hoy por hoy estaríamos habilitados hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas. Después se puede continuar con delivery, pero delivery hacemos solamente más llegando a los fines de semana, más el jueves y viernes. Y bueno, esperemos que este fin de semana, por ahí se vuelva a ampliar el horario de fines de semana, que podamos tener gente hasta las 11 de la noche, que sería nuestra idea, con todos los protocolos, y con todo lo que ya sabemos que lo hemos hecho en su momento, y que creemos que funcionó, ¿no es cierto? Las últimas, el San Carlino que está escuchando esta entrevista, dice, bueno, quiero contactarme con los chicos de Dionisio, reservar un lugar, ¿cómo hacen? ¿Tienen redes sociales? ¿Hay algún número de WhatsApp? Sí, tenemos redes sociales, que es Dionisio Bistroquei, entran en Instagram, pueden entrar, y bueno, ahí nos hacen la reserva, y si no, mandar un mensaje por WhatsApp al número 155-0-344-1. Esas son las dos líneas para contactarse con el bar. La carta es muy amplia. Dame Marina la sugerencia que más sale, o el plato que más salida tiene. Sí, lo que más sale, tanto invierno como verano, es la picada VIP. La picada VIP tiene tanto fiambres como quesos de distintas variedades, y bueno, ahora incorporamos también a la picada pan casero, un pico pan casero que lo hace una parada de acá muy conocida, y la verdad que es lo que más sale ahora.